Esto no me hace falta. Pero esto sí que sería un detallazo. Plan para el redstone. Pues te puedes creer que creo que me va a tocar ir a farmear esto. Pues mira. No me va a hacer falta. Ahora mismo esto es Dios. Literalmente. Así ya es Dios. ¡Gracias! Vale, una zona de encantamiento ya simplemente por gastar experiencia, tío. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. Eh... ¡Pum! ¡Pah! ¡Pum! ¡Ah! ¡Ah! Ah 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 MIEVE Llevo tanto jugando que es que era lógico que iba a tener, si no todo, casi todo. Lo único que me va a costar ahora es el tema de los diamantes, creo. MIEVE Cristal El lápiz MIEVE 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 4. Vale, cuarto. ¡Gracias! Vale, la mejora de batería 2... Vale, la mejora de batería 2... Vale, la mejora de batería 3... Es con oro... ¡Gracias! Vale... Mientras te vas... Haces tus cosas... ¡Gracias! 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 Esto es lo que tiene ahora es esto. Entonces, ¿te terminas todo en cero coma? Entonces, lo que puedes hacer... Las que te pasa esto, pues lo pones aquí y haces... ¡Suscríbete! 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 El Nether, cuando empiezas a necesitar cosas top, te terminas todo. Y para conseguir obsidiana, esto es dios. El Nether, cuando empiezas a necesitar el nube. Y claro, esto tiene Fortuna 3. Y claro, esto tiene Fortuna 3.